Esra disfruta de la jardinería. Cada girasol que él riega requiere de 0.7 litros de agua y cada azucena que riega requiere de 0.5 litros de agua. Esra tiene un total de 11 litros de agua para estas plantas. En la siguiente desigualdad, S representa el número de girasoles y L representa el número de azucenas que Esra puede regar. Veamos si tiene lógica esta desigualdad. Tenemos que 0.7 multiplica el número de girasoles que se tienen, por lo que esta sección de aquí nos representa el total de litros de agua necesarios para regar los girasoles, y de igual manera tenemos que este término de aquí nos representa la cantidad de agua necesaria para regar a las azucenas, y nos dicen que tiene un total de 11 litros, así que todo esto, la suma de todo esto, tiene que ser menor o igual a 11. Esra riega 10 azucenas. ¿Cuántos girasoles podrá regar como máximo con lo que le sobra de agua? Bueno, si Esra riega 10 azucenas, quiere decir que el número de azucenas, que es L, L va a ser igual a 10. Bueno, nos queda que hay 0.7 multiplicando el número de girasoles, los girasoles que puede regar, más el número de litros que ya usó para regar a las azucenas. Si L es igual a 10 y se requiere medio litro por cada azucena, tenemos 0.5 por 10 va a ser igual a 5, ya ocupó 5 litros de agua para regar a las azucenas, y esto tiene que ser menor o igual a 11. Así que podemos tratar de dejar solita a la S en este lado izquierdo de la desigualdad. Vamos a hacerlo. Lo primero que hay que hacer es restar este 5 de aquí, en ambos lados de la desigualdad, por lo que tenemos menos 5 aquí y menos 5 de este otro lado. Del lado izquierdo nos queda este 0.7 por S, y el más 5 menos 5 se cancela, queda 0. De este lado solo nos queda el 0.7 por S, y de este otro lado de la desigualdad nos queda que 11 menos 5 es 6. Y ahora vamos a dividir ambos lados entre 0.7, y esto no nos afecta la desigualdad porque estamos dividiendo entre un número positivo. 0.7 entre 0.7 se van y me queda solita la S, y esto es menor o igual a 6 entre 0.7. Vamos a tratar de simplificar esto, voy a escribirlo aquí y voy a escribir todo como fracciones. 6 entre 0.7 es igual a 6 entre 7 entre 10, y esto a su vez es igual a 6 por 10 entre 7, que es igual a 60 séptimos, y 60 séptimos, 60 entre 7 va a ser igual a 8 y 4 séptimos. Así que esta S, el número de girasoles que puede regar tiene que ser menor o igual a 8 enteros 4 séptimos, pero suponemos que él va a regar plantas completas, no fracciones de plantas, así que si S tiene que ser menor o igual a 8 y 4 séptimos, ¿cuántos girasoles podrá regar máximo con lo que le sobra de agua? Pues podemos decir que máximo él puede regar 8 girasoles. No puede regar una fracción de la planta, tiene que regar una planta completa, por lo que sólo podrá regar 8 girasoles, que es la cantidad entera máxima que podemos tener con estos cálculos, y que cumplen con esta desigualdad de que S sea menor o igual que 8 enteros 4 séptimos.